Chicos, chicas, aquí y ahora acaba Dimensión Zero Ha sido un largo camino, ha sido un largo viaje Pero juntos lo hemos pasado de la manera más increíble posible Este es el último episodio, espero que si os gusta lo apoyéis como es debido Así que nada más, disfrutadlo mucho y dentro de episodio Hey, Zoom chicos, chicas, estamos ya en el último episodio de Dimensión Zero Con... ¡Ey! Eso, con Rol Hola, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Pues nada Todo bien, todo bien, los que estáis viendo el vídeo, ¿estáis bien? Yo estoy bastante bien Espero que estéis muy bien todos, chicos Antes que nada, antes de decir nada, me gustaría primero, a ver Primero, aclarar lo que pasó en el vídeo anterior Vamos a ver, Bray está aquí conmigo ¡Oli! ¡Oli, te mato! ¡Oli, como sepa dónde vivas, te voy a reventar! Bray, Bray, que al final la gente se lo cree A ver, chicos, yo os comento, en el vídeo anterior es una troleada que yo tenía planeada para hacer a Bray destruir la casa y tal Pero en ningún momento la casa corría peligro O sea, el que lleva el servidor, ¿vale? La persona que nos hostea el servidor Estaba al tanto de todo y tenía 5 copias del mapa Por si algo pasaba, 5 copias Es decir, que todo fue planeado Pero Bray, Bray no lo pasó mal, chicos Entonces, yo ayer vi un poco de hateo, ¿no? Hacia mi persona y hacia Javi, ¿no? En los comentarios de Bray, ¿no? Bray también lo vio, pero bueno ¿Tú qué tienes que decir al respecto, amigo Bray? Muy gracioso, tío O sea, chicos Tampoco, o sea, no hace falta que os metáis con ellos Porque, a ver, en todo momento Yo no lo sabía, no quiero decir que lo sabía Porque no tenía ni idea No, no tenías ni idea Pero que tampoco me siento mal Y quiero decir que no pasa nada O sea, que es tuyo, tío O sea, Bray se rió Nosotros nos reímos Y fue divertido, tío Claro, es que luego Llegamos a los comentarios Y vimos un montón de gente Que estaba quejándose y tal Pero tenéis que entender Que era una broma Era una broma Y además que Es lo que le faltaba a la serie Algún plom Algo inesperado, ¿no, chicos? Un boom, ¿no? Sí, un boom Un boom Y bueno, entonces Madre mía, este elefante, tío Se le va a la olla, este elefante Madre mía, Bray Mírate, espérate, espérate Bueno, está aquí Bueno, ya no Mira, sí, 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 sí Mírale ¿Por qué le pasa a eso? Espera, espera ¿Qué le pasa? Mírale Ah, porque está con la cuerda, tío Ah, vale, vale Tiene la cuerda atada Espera, que lo quito Pobrecito Pues, chicos, chicas En este episodio vamos a Bueno, yo primero me gustaría Agradeceros a todos Haber estado hasta aquí Los que ya habéis visto Los 50 episodios de Dimension Zero Sois unos cracks O sea, vaya pasada Posiblemente dentro de No mucho Comenzaremos otra serie Quién sabe si nosotros dos O alguien más O no sé En fin Lo dejamos en el aire No tenemos nada todavía hablado Pero se puede hacer Algo hará, algo hará Algo haremos Algo habrá, algo habrá Algo habrá, algo habrá De momento Lo dejamos todo en especulación Y hype ¿Vale, chicos? Igual que Black Ops 3 ¡Ja! Vale, vale No pasa nada Estoy viciado Estoy viciado ¿Cuánto te han pagado Los de 3? Esto no venga Estoy viciado Y yo quería A ver, yo quería preguntarte Bray Después lo diré yo Bray, ¿qué ha sido para ti Dimension Zero? ¿Qué ha sido para ti? ¿Qué esperabas de la serie? ¿Y qué ha resultado ser? ¿Realmente? Mira, vamos a dar un paseo Y hablar Vamos a dar un paseo en juego Ah, por cierto Tenemos que decir lo de la reina Que no vamos a matarle Y todo eso Ah, sí, bueno El rey al final Nosotros matamos a la reina Y en el rey al final Pues bueno Hemos pensado que Igual ya matamos a la reina Entonces pues tampoco pasa nada Por no matarle O sea que Iba a ser prácticamente lo mismo Estar un tiempo ahí y demás Eso es Golpeando todo el tiempo Y lanzándonos durante todo el episodio Y creímos que era mucho más conveniente Pues empezar a visitar un poco nuestro mundo Hablarnos de todo un poco Y terminar el episodio ahí en plan Guay, ¿sabes? Eso es Eh, nada Para mí la serie fue una pasada Una absoluta pasada Porque en un principio cuando empezábamos Yo le comentaba a Oli, ¿no? Le digo Oli, ¿qué te parece hacer una serie de mods? Pues yo quería empezar una Pero no quería empezarla solo Me gustaría hacer algo así en cooperativo Me dice Oli que Bueno, Oli estaba un poco asustado Porque como nunca había hecho nada O sea, no había hecho nada de De mods ni nada por el estilo Pues tampoco sabía muy bien cómo iba Lo que iba a ser capaz de hacer o hablar O Siempre es un poquito complicado, ¿no? Por ejemplo, en minijuegos y demás Pues tú puedes estar hablando del minijuego Pero en una serie normalmente Tú no estás hablando de lo que estás viendo Tú estás hablando de otras cosas Contando un poquito Eh, lo que te pasa Y lo que quieres contar y demás Y explicaros a vosotros Entonces pues siempre es un poquito más complicado Y da un poquito más de miedo El tema de quizás no saber qué hablar O no saber qué decir en tal momento en la serie Pero que empezamos pues eso Algo nerviosos Tanto yo también Porque era la primera vez que veíamos Bueno, que hacíamos una serie juntos Y que al final salió genial Porque nos entendimos muy bien Explicamos un montón de cosas Hablamos de todo Hicimos millones, millones de cosas Y no me, no sé No me lo esperaba tan guay, tío O sea, me esperaba que fuese más No sé, sí Más cortado, ¿sabes? Que no subiésemos Tan bien como hablar entre nosotros Y esas cosas en plan Para hacer una serie diaria, ¿sabes? Yo creo que en verdad Tuvimos afinidad Esto es algo importante A la hora de hacer una serie Y que no siempre existe, ¿no? La afinidad entre Entre los que la graban Y yo quería pues simplemente decir Que eso Que yo empecé asustadísimo Porque no tenía ni idea de mods Le dije a Bray, Bray, tío Tú me tendrás que guiar No sé cuánto Me acuerdo en el primer episodio Cuando nos encontramos Con la Mantis, tío Que yo estaba flipando, tío O sea, yo estaba ya llorando, tío Del susto, ¿sabes? Es que me dio Ya, ya Pero No sé, Bray Creo que al final Digamos que todo Todo ha resultado Ser una serie muy, muy, muy bonita Creo que Muchos de los suscriptores Muchos de nuestros seguidores La han disfrutado muchísimo Me decían En los comentarios Que para mí Dimensión 0 Era su droga de las tardes Pero bueno Sí, sí Pero bueno No, no Sí, sí, sí Sí, no Simplemente eso, Bray Que yo Quería agradecerte, tío Porque es mi primera serie de mods Y desde luego Gracias a ti No será mi última Porque De verdad Me Me has enseñado Digamos Muchas cosas sobre mods Me No sé Me he adentrado bastante En el mundo de los mods Y ha sido gracias a ti Ha sido gracias a un compañero Que al menos controlaba Y me ha explicado cosas Y Qué bonito Qué bonito Y cómo se lo pago yo Con un susto Una troleada, ¿no? Está bien, tío Nada, yo quería decir que A todo esto que hablamos ahora De esto y demás Que sé que Que os gusta mucho el tema De hablar de otra gente En plan De otra gente Me refiero a hacer vídeos Y esas cosas Y muchas veces Pues tanto a Oli Como a mí Como a otros youtubers Nos decís Bray Oli Hace una serie con tal persona Hace una serie pues Con esta Con este youtuber y tal Pero es que no es tan fácil Es decir, no es llegar Y coger y empezar una serie Con alguien que aún no conoces bien Para empezar una serie Oli y yo tuvimos que conocernos Desde hace un montón de tiempo Jugar un montón Pero un montón de cosas Y conocernos muy bien Sí Y después ya empezar Con la confianza Porque imaginaos Empezar una serie Con poca confianza No sabéis ni de qué hablar Vamos a estar cortados Y lo vais a pasar mal Entonces hasta que no hay confianza Entre las personas Que hacen la serie Es imposible Yo ahora mismo Por ejemplo Con Town Con Town me dijisteis Un montón de veces Que haga alguna serie Y demás Hablé alguna vez con él Por Twitter y eso Pero es que No nos conocemos Quizás Si en algún futuro Nos llegamos a conocer Pues quizás Hacemos algo juntos Pero No puedo llegar Y empezar a hacer una serie Con él así porque sí Porque no sería capaz ¿Sabéis? Hay que tener una cierta confianza Para grabar con alguien Y digo Town Porque es el primer ejemplo Que se me viene Que me lo decís mucho Pero como cualquier otra persona Y demás Entonces es eso Pues que no Que no es llegar Y de repente Ahora venga Pones a hacer una serie Y grabar Que directamente Tienes que conocer Una persona muy bien Para poder empezar una serie Y sobre todo Como esta diaria Que tenéis que estar hablando Todos los días Y aguantaros Por así decirlo Yo pues A ver Cuando conocí a Bray Evidentemente Bray tenía Tenía un montón De decedores Yo tenía bastante poquitos Tenía como 50.000 o 40.000 Y Bray tenía Ya la cifra De casi 200.000 Creo Entonces claro Yo al principio Me asusté Porque Como decirlo Yo hablaba con Bray Y No sé Como si Alguien Como si fuera Alguien muy Yo qué sé Famoso no Pero No sé cómo decirlo A ver Como no nos confiamos Un poco de corte Nada un poco de corte Porque se veía Que eras alguien así Grande en Youtube Y yo pues No era grande Yo era una persona Normal y corriente Y decía Oye pues No sé si realmente Este chico Querrá grabar conmigo O querrá No sé Porque yo Yo es sincero O sea Bray me ayuda un montón A crecer Es que no No hay que negarlo ¿Sabes? Si lo niegas Es estúpido Yo si no hubiera grabado Con Bray Igualmente no hubiera llegado A donde estoy De momento O sea yo creo Porque gracias a Bray Además conocía A un montón de gente O sea gracias Solo hace falta Un empujón La gente que lo hace bien ¿Sabes? Para que al final se dé Un poco a conocer Y demás Y está bien O sea Gracias a Bray Bueno hacerlo ya le he conocido Pero gracias a Bray Conocía hacerlo Bien realmente A fondo Porque Tú Lo malo de YouTube Que yo veo Es que es difícil Conocer a gente Pero Una vez pillas afinidad Con alguien tío Es que es lo mejor Que puedes hacer Porque es muy No sé Es muy satisfactorio Tío hacer amigos Así de esa forma Si Si mola mucho La verdad Bueno Bray ¿Qué te parece Si en este episodio Me gustaría hablar Me gustaría leer comentarios Que nos pusieron Yo hubo un episodio Hace poco Creo que fueron De tres episodios Si En los que dije Que nos dijeran En los comentarios Que les había parecido La serie ¿Qué te parece Si leemos Algunos de esos comentarios Y Me parece perfecto Y le respondemos Vale pues Vamos allá Si si vamos Vale hago un corte Ok Bueno Bray ¿Qué te parece Si empezamos a leer Unos cuantos comentarios? Me parece Perfecto compañero Perfecto Vale pues vamos allá A ver Nos dice el señor Alonso Bueno yo opino Que esta serie Es una pasada Una serie Donde tiene de todo Se nota muchísimo La amistad Y el apoyo De los dos juntos Eso es lo que mola De Dimensión Chilo Aquí se puede ver Grandes momentos Unos inesperados Como la hija de Oli Inesperada Chiste malo Cuando fueron a cada dimensión De las hormigas Cuando pelearon Con cada mod Para mi esta serie Es la mejor de cualquiera No nos decepcionaron Ningún instante Cada capítulo Era una gran sonrisa Ustedes una pareja De grandes amigos Que pusieron de acuerdo En cualquier cosa Como también hubo tragedias En esta serie Una de ellas Por Oli Pero no dejaron de sonreír Otras cosas muy guays Como los patitos Esta serie tiene una buena cara Y cuando se termine Me dejarán con una gran sonrisa Ninguna decepción Querida sonriente A la modo poético Activado Pero es verdad Lo que digo Que bonito Pues mira Yo tengo otro por aquí De Alison Rodríguez Que nos dice Pues esta serie Desde un principio Ha sido muy chula Y muy divertida Y pues cada capítulo Es diferente Y eso hace que sea Más variada Y más entretenida Los dos son muy geniales Y pues gracias Por traernos una serie Que nos hace muy felices Y la cual siempre Estamos ansiosos De esperar más De esta Y poder seguirlos viendo Son unos excelentes youtubers Y gracias por hacernos sonreír Ay que cursi Mi carita de Que bonito chico De verdad Que bonito De verdad Muchísimas gracias Yo es que no me canso de decir Me podría pasar los días Las 24 horas Leyendo comentarios Porque están A ver Que de vez en cuando Como sabéis Últimamente Youtube Los comentarios Se convirtió En una especie De spam masivo No sé Que pasó en estos últimos meses Que hay spam por todos lados Pero que cuando te encuentras Comentarios así Bonitos Comentarios que van Sobre el vídeo Y esto Que es una absoluta pasada Es como Ay que bonito Madre mía A ver yo tengo otro aquí De Son Goku Me dice A mi me gusta la serie Porque tiene cosas mágicas Y todo eso Pero desde el principio dije Estos dos son unos nob Pero ahora me retracto Son unos cracks Y de una se hicieron dioses Y terminaron como dioses Me quedé con cara de What the fuck Y solo digo esto sin ofender Sáquenlo de piedra del nether Y lo de cristal Queda feo Y me encanta la serie Caminantes Oli Que bueno Tío Pues Yo tengo uno aquí Que ya me llamó la atención Nada más verlo Porque es de una suscriptora Que suele ser Muy muy interactiva En todos los vídeos Siempre veo comentarios de ella Y es algo que me encanta Que siempre comentáis Y además en los vídeos Y que nos digáis cositas es de Zori, nos dice Dimensión Zero es una de las pocas series que sigo siempre y además con una dinámica diferente ya que se basa en un solo mod y es un mod que ya he visto en otras series pero es tan extenso que ha habido cosas que no había visto, además esta serie tiene un estilo diferente, aparte de que cada uno tiene su forma de ser, de verdad es una serie muy especial que me encanta y ningún episodio aburre, la sigo desde el principio y es y ya es como una costumbre verlo cada tarde y se hará raro cuando acabe, pero yo veo Dimensión Zero 2 oh my god pues mira, yo tengo uno de Germán Germán nos dice, bueno si lo de Dimensión Zero 2 oye, pues, quien sabe quien sabe nos dice Germán, oye imagínate que el mod se actualiza y pone un montón de cosas oye, sería guay ostras chaval, flipas, que guapo estaría tío nos dice Germán Machado, Dimensión Zero es y va a seguir siendo una de las mejores series de mods hasta el momento tiene a dos de los mejores youtubers dedicados que se esfuerzan para siempre sacarnos una sonrisa más allá de los problemas personales que tengan eso es verdad o sea, hay que decir que que a veces nosotros tenemos no, pero también no he acabado que a veces tenemos eh eh problemas y eso pues no nos gusta reflejarlos en nuestros videos ¿no? siempre, siempre cada vez que entran a sus canales te reciben con un saludo cordial desde el corazón los verdaderos caminantes y bestias sabrán de lo que estoy hablando por lo menos a mi la serie me ha encantado la forma de hacerme reír el esfuerzo y de las metas impuestas para cada episodio son innovadoras y muy variadas el carisma de Bray y las locuras te molen hacen que la serie sea divertida y muy interesante lo último que digo es muchas, muchas gracias a los dos por la dedicación y el tiempo para hacer disfrutar a sus subs gracias de verdad un saludo desde Uruguay Máquinas un saludo que guay tío madre mía pues yo estoy viendo otro aquí de Camila Sánchez que nos dice me he visto cada capítulo del principio hasta el final sin adelantar cada vez que veo a ustedes tan felices en cada episodio me siento como si yo también estuviera con ustedes además encontré la serie encontré que la serie estaba alegre y en cada capítulo hacían algo diferente lo cual me encantaba porque no me gusta ver siempre lo mismo sé que les ha costado mucho grabar cada capítulo pero yo seguía apoyando la serie aunque algún día no se pudiera grabar un episodio ya que tenían problemas dejo aquí mi comentario ya que sigo escribiendo se va a hacer muy largo adiós bueno pues vamos a leer el último ya en este caso es de Elena Pascual nos dice sinceramente me ha encantado la serie desde el principio cuando empezasteis a solucionar con los distintos monstruos hasta este que ya tenéis casi todo hecho y perfecto también me gusta la serie por lo genial que os complementáis el uno al otro el episodio que más me gustó fue en el que fuisteis a luchar contra las arañas esas que hacían mucho ruido en el que Oli se puso muy nervioso con el sonido y B intentaba recuperar sus cosas después de muerto se refiere a los a los escarabajos estos que disparaban pobre tío ya me acuerdo yo ya me acuerdo tío que fue horrible chaval que me moría seguido que no sabía que hacer tío espera espera porque ahora viene lo bueno en este episodio vi lo grandes amigos que sois o sea fíjate que le gustó el trabajo que hicimos juntos os agradezco todo el esfuerzo que hacéis a grabar para que nosotros os lo veamos por los 20 minutos que nos hacéis reír con vuestras tonterías Juan Chamang y por formar cada día parte de nuestras vidas pero me da mucha pena que dentro de poco la serie se acabe espero que hagáis más series juntos entre paréntesis si puede ser con celo madre mía tío o sea estoy de verdad estoy emocionado tío me gustan muchísimo los comentarios de este vídeo son muchísimos la verdad tenemos 900 comentarios hemos elegido unos cuantos básicamente los mejores los más puntuados y frío madre mía tío que pasada de verdad o sea no tengo palabras despertar a esta gente a todos los suscriptores despertarles en ellos los sentimientos que están expresando a través de los comentarios y por twitter yo quiero decir algo y lo tengo comentado en algún vídeo y es que cuando tú empiezas en youtube cuando un youtuber empieza a hacer vídeos y demás te encuentras con un montón de obstáculos y si lo probáis os vais a encontrar un montón pero un montón de obstáculos si no es problemas de grabación es gente que te insulta es gente que se mete contigo es gente que tal con el tiempo aprendes a pasar de esta gente y quedarte solo con los comentarios bueno yo hacía un vídeo hace poco y es algo que pensaba a mí mucha gente pensé que era el único y decía un comentario malo puede chafar 100 comentarios buenos en un pasado eso era así es verdad yo leía 100 comentarios buenos estaba ilusionadísimo y leía uno malo y el único que era capaz de pensar era en el malo no estaba pensando en los buenos el único que podía pensar era en el malo pero eso afortunadamente cambió o sea ahora mismo lo veo todo de una manera distinta y soy capaz de enfocarlo mejor y me centro más en los 100 buenos comentarios que en el malo si es uno malo de no malo en sí que quiere que mejoremos algo está bien pero ya cuando son insultos cuando son tonterías que directamente no se pueden ni responder pues de esas cosas tenéis que pasar si vais a empezar a hacer vídeos tenéis que daros cuenta de eso pasar del tema poco a poco os vais a ir acostumbrando y es difícil pero bueno no pasa nada tampoco eso es el ejemplo del episodio de ayer de Bray en el cual pues me pusieron muy verde pero cuando digo muy verde es muy verde o sea hay gente que se metía con mi madre o sea bueno Bray que te parece si llega el momento de liberar a nuestra amiga oh si tengo una cuerdica vamos oveja se libre se libre ovejica a ver si sale por ella misma a ver si no igual no porque igual le gusta el árbol sabes ovejica dime tú No, no, no.. Ay J pub cic Me de un beso A la abeja Que es mio tio Okay Que quiere hacerte este chico malo No quiero, no quiero, déjame ir con alguien ¿Qué dices tu chico malo? Venga, amigo, dame otro beso ¡Paquito! ¿Qué haces esto aquí, colega? Ven aquí, Paquito, venle ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Oli! ¡Lol! ¡Oh, chabón! Te tiene cariño, en verdad, ¿eh? Bueno, Oli, yo te... Vete terminando el episodio, ¿vale? Que tengo que... ¿Vas a consumar con la abeja? No, 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 por favor, tío Tengo mujeres e hijos Allí arriba Vamos a llevarnos la abeja a casa La vamos a dejar arriba del todo Me parece perfectamente Y nada, simplemente nada No sé, es que ya hemos dicho todo Hemos expresado todo lo que sentíamos Yo realmente no tengo palabras para la serie O sea, para mí ha sido la mejor serie que he hecho en mi vida Eso sin duda Ya fuera de modos o sin mods La más larga también, una serie que por fin he acabado Es verdad, tío Que ya me dijo Pero Oli, ¿y tú que nunca acabas la serie? Seguro que se la escapa Eso, eso, empiezas algo y nunca la acabas Oli, pero macho Ya, bueno Pues esta serie la acabé La acabé ahí con un par de narices, ¿sabes? Ahí está Hombre, te obligué yo a cabarla, tío Venga, chaval Es una vez, bro Y luego la gente dice Luego la gente dice A ver si va a ser verdad Y tengo una gravilla o una tumba Como se suele decir en España Ah, de alguien de tu familia o sí Puede ser, pero bueno ¿Qué te parece si la usamos Y ponemos Rest in peace Dimension zero Oh, me parece, tío Me parece muy bien ¿Dónde la podríamos poner? Un sitio muy, muy característico Sí, sí Al lado de mi mujer primera, tío De mi primera mujer ¿Dónde? No, era mi hija Era mi hija, ¿no? Cordelia, ¿no? A ver, espera, espera Vamos ahora, vamos ahora No es que no me acuerdes Que simplemente quiero refrescar la memoria Sí, Cordelia, Cordelia A ver, Cordelia Cordelia Hombre, Cordelia, tío La mejor hija que un padre puede tener, ¿sabes? Pues Cordelia Aquí va Siempre de aquí, siempre de aquí Rip Dimension zero La mejor serie Oh, qué barico Qué barico Ahí está Qué cosas son las buenas Bueno, Bray, pero es Dimension zero Parte 1, o sea Claro, claro, claro Parte 1 De temporada 1, claro Eh, pues Si Si da tiempo Dejaremos el mapa en la descripción No sé, seguramente O sea Si esto lo estáis viendo el día siguiente De haberlo subido Seguramente ya lo tendréis el mapa 100%, ¿vale? Simplemente quería deciros que Bueno, tenemos que coger el mapa Y subirlo Y bueno, pues Es un poco costoso Porque tenemos que hacer otras cosas Pero No sé si dará tiempo Yo lo digo Bray, amigo Yo No quiero alargar esto más Creo que ha sido suficiente Hemos hablado Hemos leído comentarios Hemos hablado Bueno ¿Te parece si antes de despedirlo? No, quería decirte una cosa Es que me gusta porque Acabamos esta serie De un modo distinto, ¿no? Siempre todas las series que yo tuve Pues siempre acabamos En plan Luchando contra algo Haciendo algo tal Fue un poco más En plan guay Hablando de todo Leyendo comentarios No sé Me gustó Me gustó este final, tío Especial, ¿sabes? Claro, tío Es más un final súper ¿Cómo decirlo? Emotivo Sí Oye, tío No hay ninguna Ninguna Oveja Ninguna, ¿eh? O sea, tú has Solo se quedó este pollo valiente Que además, que hago así Muy Quería darle un compañero Eh, Bray Te iba a decir Si te parece antes de acabarla Podríamos Podríamos Si eso sí Tú quieres Hablar un poco de Qué cosas podríamos hacer En el futuro O qué estamos planeando En un futuro ¿Quieres desvelarlo ya? Sí, planeo Un spoiler ¿Te refieres a la serie? Eh, no Ah, lo otro Uf Es que eso es muy duro Es que eso aún hay muchas dudas ahí, eh Eso Hay muchas dudas aún ahí Para meter la pata, ¿sabes? ¿Tú crees? Sí Vale, vale Pues lo dejamos en el aire Nada, simplemente sabéis que haremos No penséis que es un Broly Nada por el estilo Que yo ya sé cómo es la gente Y va a decir Oh, seguro que están juntos No, no ¿Has dicho Broly? Sí, claro ¿Broly is real? Bueno Pero no me refiero a eso tampoco No me refiero a lo de No me refiero a lo de No me refiero a eso Bueno, da igual En fin Tened en cuenta chicos Que haremos más cosas juntos Sin duda Que vamos a colaborar En un montón de ocasiones Seguiremos jugando juntos Dimension 0 no ya Pero bueno Micro Battles Skywars Todo como siempre Cosiras, cosiras In the sky Y nada más chicos Esto ha sido todo Aquí acaba la serie Dimension 0 1 Broly ha sido un placer Un placer Igualmente compañero Tenerte aquí conmigo Y despedimos Silvare Hacemos un poco de noche Y despedimos con nuestro super Oh sí Con el atardecer ¿Dónde está el sol? Ahí, ahí, ahí ¿Es ahí? No, es por detrás El atardecer es detrás Voy a ponerme en mode Para verlo así ¿Dónde está el atardecer Broly? Espera, espera, espera Espera, espera Que voy, voy, voy Hay que despedirse Como un buen atardecer Tío Hombre, hombre, hombre Hombre, hombre Detrás de mí Creo que se mete por ahí El sol Pero ponlo más Más de noche Ah, no, vale Lo he puesto Soy tonto, tío Lo he puesto Ahí, ahí, ahí Está, ahí, está Qué bonito, tío Ponte aquí Igual hago la miniatura Para el episodio de hoy Aquí, eh A ver ¿Qué te parece? Podría molar Podría molar, tío A ver, sin nada En la mano, Broly Espera Tú deberías estar En la derecha, Broly Voy Pues chicos, chicas Aquí acaba Dimension Zero Muchas gracias por todo Ha sido un placer Hacer una serie para vosotros Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao Chavalitos Os amo No quería escuchar Desechar chavalitos Nunca Nunca Qué duro, tío Qué duro Duras palabras Chao Se acaba Dimension Zero Oh yeah Hey